Bienvenidos al canal del señor Dungles, asegúrense de estar siguiéndome en mi cuenta de Twitter, aquí está el nombre M Dungles, asegúrense de estar siguiéndome. Si no saben, estamos haciendo un sorteo gratuito para el público de cualquier parte del mundo. Estamos dando 500 dólares a cuatro personas que van a ser anunciados el 21 de agosto del 2021, o sea que en menos de 20 días estaremos. A lo que venimos, venimos hoy al episodio de cómo comprar y vender criptomonedas y qué plataformas son las adecuadas para usar. Siempre quiero recordarle que esto no es asesoría financiera y hacemos esto por causas de entretenimiento. Estamos en una compañía la cual se llama Binance y estamos en los Estados Unidos, usamos Binance.us. Aquí usted se va a registrar, va a ir a donde es Get Started y va a empezar con su correo, su password y si tiene un código de referral lo pones, si no está bien, boom. Pones que eres mayor de 18 años y creas tu cuenta. Al crear tu cuenta vas a ocupar sea licencia o ID del estado o pasaporte y de ahí vas a tener que contestar una serie de preguntas. Cuando conteste la serie de preguntas, ellos te notificarán a través de un correo electrónico, correo electrónico que usted ha designado y de ahí pues ya pueden empezar a comprar. Las monedas que nosotros actualmente estamos monitorizando son AMP, NKR, Bitcoin, Ethereum, Atom. Son muchas las monedas las cuales estamos que tenemos en radar. La otra plataforma la cual se usa mucho se llama Coinbase y está también obviamente la Coinbase Pro. Que la diferencia es que la Coinbase, los fees cuando compras y vende, o sea, los cargos extras cuando compras y vende son más altos en esta que la Coinbase Pro. Pero esta es la más fácil de usar porque tiene un user interface, un interfacio de usuario que es mucho, mucho más, como te diré, más directo. Y bien fácil, especialmente si tienes un iPhone, un Samsung, lo que tengas, estás ready. Lo mismo, te vas a firmar con ello, vas a agradecer tus cuentas de banco, lo que vayas a hacer, tu ID y todo eso. Vas a verificar que tú eres tú, que tú puedes hacer tus transacciones por ti mismo y eso. La única cosa que yo ofrezco en mi curso y no es curso en mis señales es, hey, mira, estoy comprando y estoy vendiendo. Aderta para esta moneda, alerta cuando salga y alerta para esto. Es lo único. No es curso de que mira, que hagas esto, que es solamente tú maneja su dinero, usted compre su cripto. Yo solamente pues le doy mis opiniones en cuáles cripto estoy vendiendo y puedes ver aquí los ejemplos. I mean, aquí están los ejemplos claramente. Atom, cuando lo llamé, empezó a 11.60, le dije a la gente, la gente empezó a comprar y ustedes vieron, llegó a pasar 13.60. Al momento de esta post, pues estaba un poquito menos. Y aquí tenemos a GRT, GRT fue una moneda que decimos compren, si puede, menos de 57.5 centavos. El target para salir era 6.2, hoy estábamos en 6.6, salimos, aprovechamos, rompimos y ya ustedes saben el resto. Ustedes pueden sacar sus ganancias en efectivo, las pueden dejar, mucha gente las deja y crece, pero el chiste mío es, pues, ¿me entiendes? Me enter las ganancias a la cuenta de banco y pues al final de dos o tres meses estar con lo que yo puse, que tú puedes empezar con 50, 100, qué sé yo cuánto dinero usted quiere pensar y pues ahí usted va a decir, oh mira, gané 10 pesos, gané 15, gané 100, gané 200, dependiendo, ¿me entiendes? Y entonces pues eso es todo. Esto es como la bolsa de armadores, pero es la moneda del futuro y es como se van a hacer muchas transacciones financieras. Esto es para aquellos que quieran ser libres de sus deudas, libres de sus cosas. Esto es el futuro y se llama la criptomoneda. Como siempre le doy muchas gracias a todos los cuales me han aportado, me han dado support desde el primer día. Los quiero mucho, los amo, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Cristo los ama. Hasta luego y hasta la próxima vez. Se despide el señor Dungle.